Gracias por seguir con nosotros aquí en Acceso Total. Los saluda Grisel Barajas de La Grande 105.1. Este fin de semana pasado se gozaron algunos estrenos entretenedores en la pantalla grande. Entre ellos The Best of Enemies, un drama basado en la vida real sobre la lucha por igualdad para la comunidad afroamericana. Los amantes del terror se volvieron locos con Pet Sematary, una historia basada en uno de los libros del autor Stephen King. Y por último, tanto jóvenes como adultos disfrutaron de Shazam, una historia de un superhéroe. Odalis Molina nos acompaña con más sobre los estrenos del fin de semana. Veamos. The Best of Enemies, un drama histórico con la participación estelar de Taraji Henson y Sam Rockwell. La cinta trata sobre los derechos civiles de la comunidad afroamericana durante la época de los 60's aquí en este país. Ana Outwater es una madre soltera que abandona su trabajo para luchar por la igualdad de los derechos de su comunidad, específicamente la integración en las escuelas públicas. Ana conoce a Ellis quien cuando joven se unió al Ku Klux Klan. Ambos descubren que pese al color de su piel tienen algo en común y es el bienestar educativo de sus hijos. Pet Sematary es la nueva adaptación de la novela Cementerio de Animales de Stephen King. El Dr. Louis Creed se muda con su esposa y sus dos hijos pequeños de Boston a Maine. Cerca de la nueva casa, la familia descubre un misterioso cementerio para las mascotas. Cuando los Creed pierden el gato de la familia recurren a los poderes del cementerio desencadenando una serie de eventos que pondrán a la familia en peligro. Terminamos esta semana con un avance de la película de superhéroe Shazam, basada en el personaje de DC Comics del mismo nombre, sobre un chico huérfano que obtiene poderes sobrenaturales de un antiguo mago. Será hasta la semana entrante. No, no, no. Maybe don't start with a wizard, it's just gonna make her more confused. Some old guy brought me to a temple and he made me say Shazam. Joseph! Verbally triggered body manipulation properties? You can switch by saying Shazam! Baby, was that you? Are you okay? I was scurrying in a bulb. Listen to me, Darla. You cannot tell anybody about this, all right? But it's Billy. He's the hero. Se acerca la fecha final para hacer los impuestos y estamos solo a días para que llegue el 15 de abril. El plazo para declarar sus impuestos del 2018. Si aún no lo ha hecho, está a tiempo para algún procesarlos. Silvia Enado de nuestra cadena hermana CNBC nos acompaña con algunos consejos. Veamos. Hola, ¿qué tal amigos de Telemundo? El plazo para presentar su declaración de impuestos se aproxima. Y si usted es de las personas que esperan hasta el último momento, hay algunas cosas que aún está a tiempo de hacer. Primero que todo, puede solicitar una exención llenando un formulario y sometiéndolo antes del 15 de abril. Si califica, tendrá hasta octubre para enviar sus impuestos. Recuerde que si se pasa de la fecha límite sin una exención, puede ser sujeto a penalidades. Obtener una exención le dará más tiempo para presentar su declaración, pero no le dará más tiempo para pagar si debe dinero. Aún también tiene tiempo para aportar a sus cuentas de retiro y de salud patrocinadas por su empleador y aprovechar los beneficios en sus impuestos del 2018. Doña Luz me pidió no usar su nombre completo. Ella dice que recibió la llamada de un supuesto agente del IRS exigiéndole un pago de miles de dólares. Me dijeron, ¿usted se acuerda que en el 2015 usted no hizo las taxas? Usted ha hecho un fraude federal y nos debe 3.782 dólares. Luz dice que estaba confundida, pero también sospechaba de la llamada del hombre con un acento raro, indica. Entonces le dijo que llamaría a su hija para corroborar la información. Es ahí cuando el individuo la amenazó con no hacerlo. La policía la va a recoger a usted de su casa en 24 horas. Luego le dijo que la policía ya había colocado un comunicado afuera de su puerta, notificándola del fraude y del arresto. Ya empezaron a temblarme las piernas, el corazón se me salía por la boca. Yo no sabía ni qué hacer. Pero al abrir la puerta y aún con el estafador en el teléfono, ella le dice que no había nada. Es entonces cuando el malhechor le pide su información personal. Primero me preguntaron, ¿qué banco tiene usted el dinero? Dije, Wells Fargo. ¿Y nos puede dar el número de la cuenta? Entonces ahí ya dije, ¿qué o no? Ya coge. Gracias a su intuición, Luz se salvó de perder miles de dólares. Sin embargo, muchas personas caen en estos fraudes, por lo que debe saber que el IRS jamás se contactará con usted por teléfono o correo electrónico. Pues ya lo escuchó. No espere más y haga esos impuestos a tiempo. No olvide seguirnos en nuestras redes sociales que aparecen aquí en pantalla para mantenerlo al tanto de la mejor información 24-7. Seguimos con más aquí en Acceso Total. ¡Gracias!